De hablar, hablaré con la tierra, con la tierra, con la tierra verdadera, la tierra que se pisa y que se quema. De hablar, sólo con ella hablaré. Y hablaré con las manos, dulcemente con las uñas, con la pasión de un amante, como lo hacen cuando vislumbran la muerte los jabaliseridos. De hablar, hablaré con la tierra, con la negra tierra, con esa negra tierra que escupe como sangre en el pecho. ¡Primaveras! Viento del sur, luz de tu piel, arde tu aramo y la cama. Área malíe, área mal llora, área mal sueña y se enamora. La bestia fecha, el amor caña, la mujer urde, el río de lana. La bestia fecha, el amor caña, la mujer urde, el río de la tierra, con la tierra, con la tierra que se enamora. ¡Gracias! 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 ¡A la recogida! ¡A la recogida! ¡A la recogida! ¡Que hoy es el primer día de septentera! ¡Y el pajarillo! ¡Y el pajarero! ¡Que me encantaba el mes de negro! ¡Y el pajarillo! ¡Y el pajarillo! ¡Que me encantaba el mes de negro! ¡La nevada de negro! ¡Y el sol sembrano! ¡Y el pajarillo! ¡Y el pajarero! ¡Que me encantaba el mes de negro! ¡Y el pajarillo! ¡Y el pajarillo! ¡Que me encantaba el mes de negro! Si fuera Rosa de Alejandría 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 Si fuera Rosa de Alejandría